Sí, bueno, muchas gracias estimado Nelson, gracias a la Radio Codocarpus por el espacio. Realmente el proyecto tiene un porcentaje del 73% de avance, estamos ya con la canalización terminada al 100%, estamos únicamente en el tema de canalización ya mejorando algunos aspectos que el municipio nos está pidiendo, estamos con el tema de las acometidas a las casas, sin embargo está bastante avanzado y estamos dentro del tiempo programado. Por el tema de lluvia hemos dado 15 días más de prórroga, sin embargo el contrato final o finaliza el 22 de febrero. A partir de eso vienen ya las pruebas internas de la CNT para el tema ya de probar la red y aspiramos que en el mes de marzo del 2017 nos vamos a entregar el proyecto.